Bueno y nosotros ahora nos vamos a colar en una explotación ganadera. Aquí Enrique cuida y mima a sus vacas y no solo eso, también cultiva el propio forraje con el que después se van a alimentar. ¿Quién ha probado la carne de estas terneras? Pues bueno, dicen que es especial en una carne que además puede viajar desde Biota hasta nuestra mesa. Estas son las vacas que tenemos de madres, las cuales alimentamos todos nosotros con lo que producimos en nuestro campo. Y aquí tenemos los terneros hasta que tienen seis meses, ocho, pues tenemos la verdad que bastante tiempo. Todo lo que comen aquí las vacas, Enrique, se hace aquí. Ponemos campos de cebada, campos de maíz, campos de forrajes y lo que con veterinarios pues hacemos una mezcla para que los animales, igual que están aquí, pues para criar los terneros, pues luego en el cebadero les damos una alimentación más fuerte. Cuéntame, ¿qué tipo de vacas son estas? Pues estas vacas son unos cruces que nosotros hemos hecho y yo digo siempre que es un cruce como el de la coácora, tiene su secreto. O sea, que no se puede decir la fórmula, ¿no? Tiene todo su sentido. A ver, son unos animales, para ser vacas de carne, son más bien pequeñas, las cuales se engrasan muy bien y luego mucha gente nos compra, por ejemplo, lo que es cuartos de terner. Entonces tampoco tiene mucha cantidad de carne. Entonces hacemos una carne más o menos pequeña para un buen reparto, porque es una carne muy infiltrada en grasa y eso es lo que le da el sabor. Tenemos terneros muy pequeñitos, ¿no? Sí, aquí tenemos terneros, pues por ejemplo allá al fondo, no sé si lo podrás grabar en la cámara, pues hay un ternerico que tiene cuatro días. Y va a llevar sus crotales, porque lo intentamos hacer lo antes posible. Este es el cebadero, aquí es donde también tienen ahí para comer. Pues ahora tienen silo de maíz, beza y luego les echamos un pienso. Tenemos dos bueyes que se están cerrando también y alguna vaca, de las que ya se nos van haciendo mayores, para hacer carne de vaca. Hace poco que habéis introducido el buey, ¿no? Estos bueyes han nacido en casa los dos, ya tienen estos dos más de cinco años, porque un buey tiene que ser castrado en un año o un año y medio y luego tiene que tener mínimo cuatro años de edad. Entonces, claro, mínimo cuatro años que tengo que estar teniendo. ¿Cómo se puede pedir carne de bioternera? Pues a ver, muy fácil. Tenemos nuestra página web y hacen su pedido, lo mandan, nosotros recogemos y cuando la carne está en su punto, entonces la enviamos. Y siempre es todo bajo demanda. Así es, nosotros según la demanda que vamos teniendo, también muchas veces vamos un poco jugando con lo que viene. Pues ahora mismo voy a para Navidad, nosotros ya vamos teniendo pedidos. Incluso hacemos un poco más, porque sabemos que luego venimos los últimos. Pero sí que vamos todos sobre demanda, cuando tenemos más o menos el 60 al 70% del animal vendido, entonces ¿cuánto sacrificamos? Aquí el pedido va con mucho anticipo, porque nosotros lo que nos gusta mucho es cuidar la carne. Entonces, nosotros, una vez sacrificado al animal, lo tenemos según su peso, más o menos días oreo. Y mínimo lo tenemos 15 o 20 días en oreo. Entonces hay que esperar al sacrificio, más luego el corte y el reparto. Solo hay que tener un poco de previsión. Así es. Les gusta tanto a las personas que compran esa carne que te envían hasta las fotos de cuando se lo están comiendo. Sí, sí, así es. Nos mandan fotos de cuando se lo están comiendo, en sus hogares, en sus casas. También además nos dan ideas a nosotros de cómo podemos nosotros a otros clientes decirles, pues mira, este lo he hecho así, este hasta tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!